¿Qué pasa aquí en el cabo de la mutasta? ¡Que te más se pasa! 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 Iba a casa andando sola, y no sé, un poco... para que me dé esa seguridad, ¿no? que falta un poco en la calle Antes vivía en Albuerta, vivía con mis aitas y ahora vivo en Atika y vivo sola, en una casa de campo y más que nada para tener esa seguridad en casa y esa seguridad personal Tiene que ser un perro totalmente amable con el humano Tiene que ser un perro muy social, muy equilibrado muy potente de carácter con una personalidad muy marcada pero con una enorme nobleza en su corazón Entonces, ahí es donde está la clave para que el perro no falle nunca Esto es un proceso aproximadamente que dura... Puede durar formar un perro un año y poco, más o menos, 15 meses y es un entrenamiento diario de 20 minutos, media hora Un perro que está entrenado para esto nunca tiene desequilibrios en la cabeza es muy equilibrado y es más, hace lo justo para parar la situación y nunca se excede En el momento que vemos que un perro tiene unas connotaciones que no valen para este trabajo no hay que dudarlo, hay que descartarlo de lo mismo Es descartible que si tú, por ejemplo, viene una persona con un perro propio hacemos una valoración de ese perro y si tiene las cualidades, pues pueden hacer Hay casos que hemos hecho esa valoración y se ha descartado de la misma Mucha gente desde cachorrito piensa que el perro no aprende nada que es a partir del año cuando ya empieza a aprender A partir de los dos meses, cuando se le desteta de la madre, digamos es cuando empieza todo el proceso de educación y el perro tiene que empezar a ser muy sociable con la gente pues pequeños trabajos con los juguetes cuando cogen la casa o lo que sea, que te los devuelva al momento que no tenga ese instinto de posesión Realmente hay una ambigüedad en la ley a la hora de que esos perros puedan funcionar con todos los derechos Bueno, viendo la problemática que existe con la violencia de género pensamos que tanto como un perro puede guiar a un invidente también podría hacer una labor de custodia de esa persona creo que ante la vida de una persona si un perro haciendo lo justo puede salvarte la vida pues bueno, ¿por qué no podemos aportar perros para ese tipo de cosas? Siempre lo que digo es bajo el control de profesionales que sepan gestionar ese tipo de perros ¡Gracias por ver el video!